En la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral, la obra No Mirar, que es la segunda obra de la trilogía de la imagen del colectivo zoológico y que es bien particular, es muy muy particular. Yo le confesaba acá a Guilla Aguirre, que es el codirector, que yo todavía no he tenido la oportunidad de verla, que es raro que en general yo que entrevistas de teatro que no haya visto, pero que tengo mucha curiosidad porque por los videos que estuve viendo, las fotografías y el comunicado, etc., es muy original, es muy irregular, digamos, la experiencia teatral a la que invita, porque usted no va a estar sentado si va a ver, no mirar. No es como que uno llega a la sala N, uno del GAM, que son estas salas que están en el segundo piso, en el edificio B, que son estas salas como cubos negros, ¿no? Y he visto cosas súper buenas ahí. Algunas en donde uno está sentado y todo y como en la gradería, ¿cierto? O en la sillita y está como que escondido, ¿no? Acá uno tiene espacio para recorrer la puesta en escena, que es efectivamente una puesta en escena. ¿De qué va todo esto? Guilla Aguirre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy agradecido por la invitación. Bueno, felices, felices de tenerte acá y con mucha curiosidad de ver, no mirar, en donde, para partir, decir que el protagonista no está en la obra. O sea, está en la obra, no está en la escena. Exacto. Al igual que en nuestra primera obra de esta trilogía de la imagen, nos pusimos el desafío de que... ¡La historia corre hacia la catástrofe! ¡Una locomotora sin freno de emergencia! Es importante ver sobre los primeros registros que componen el archivo de REM. Hasta aquí, ningún misterio. Es acá, vengan conmigo por favor. Es acá, donde se funda la maquinaria conceptual revística. Entiendo que estamos siguiendo una pista, esto es una investigación. Ya, hay dos puntos de partida que se pueden compartir. El primero es que... ¡La historia corre hacia la catástrofe! ¡Una locomotora sin freno de emergencia! Es importante volver sobre los primeros registros que componen el archivo de REM. Hasta aquí, ningún misterio. Es acá, vengan conmigo por favor. Es acá, donde se funda la maquinaria conceptual de REM. Existe el circuito. Y, por otro lado, la existencia... Aquí está explicada toda la potencia de su proyecto hiperespecial. ¿Sabían ustedes que el 8 es el lenguaje de las máquinas? ...puntariamente desaparecer y restar su imagen del mundo. Este personaje es el lenguaje de REM y todo lo que las y los espectadores se encuentran... ¡La historia corre hacia la catástrofe! ¡Una locomotora sin freno de emergencia! ...para alentarnos sobre la existencia del circuito... Es importante volver sobre los primeros registros que componen el archivo de REM. Hasta aquí, ningún misterio. Eso es. Ahora, ¿cómo vamos sabiendo nosotros eso? Ya. Entonces, el uso del espacio... ¡La historia corre! Uno que tú mencionabas es como una planta libre. Las graderías están replegadas. El grupo de personas que ingresa por función recorre libremente el espacio. Y en el espacio están dispuestos distintos objetos, por una parte, que tienen relación con REM. Una pintura, un cuadro con un chicle, una grabadora de cinta, porque REM habría desaparecido a mediados de los 90. ¡Ah, ya un rato desapareció! ¡Claro! ¡30 años! ¡Claro! ¿Ya? Entonces, los objetos son de esa época, ¿no? Como de... cuando esta era como digital. Estaba... ya comenzado, pero sin llegar... Pero estamos en lo orgánico, en lo material. Todavía hay como en ese cruce. Que más hay materiales como gráficos también, escritos, que uno puede acercarse y leer. Y hay cinco pantallas en las que se reproducen entrevistas. Hay alrededor de 30 entrevistas que logramos hacer a gente que está buscando a REM. Ajá. Y que tiene vínculo con estas pistas y con su historia. Y esas entrevistas también están siendo reproducidas. Todos estos materiales se organizan en el espacio de manera... transcurren, digamos, al mismo tiempo. Entonces, el público está invitado a asumir una gran autoría que consiste en tranquilidad. No les vamos a decir nada que los va a incomodar. No les vamos a pedir que actúen. Claro. No le vamos a poner la luz encima. No, no le vamos a poner la luz encima. Pero, sencillamente, pero al mismo tiempo, muy atractivamente, la invitación es a que decidan qué mirar y cuándo mirar. Ahora, esto no es como que ustedes entran a una exposición donde podrían estar todas estas cosas. Tú me cuentas y yo me acuerdo que fue a un lugar así, a Mio Wolf, en Nuevo México, que tiene como esta historia. También hay una historia, pero en este caso es extraterrestre. Ese lugar es alucinante, si pueden ir alguna vez. Creo que se está haciendo otro en Oregon. Como una mezcla entre los expedientes X y una película de Lynch. Era una cosa muy alucinante. Pero eso era una exposición. Entonces, como que uno entra y uno podía curiosear y uno podía meter mano, abrir cajones. Era una casa, ¿no? Uno podía abrir cajones, podría ver lo que estaba pasando en las pastillas, podía leer las cartas, etc. Pero acá hay un grupo de actores. Claro, hay un grupo de actores que son Paulina Moreno, Juan Pablo Troncoso y Germán Pinilla. Unas joyas de actores y actrices. Y hay algunas cuestiones, hay algunas historias que nos decorren. Entonces, a momentos se representan esas historias. Y eso lo hacen actuando de una manera más tradicional, si queremos. Pero también... Pero ahí, entre medio de la gente. Entre medio de la gente. Y también, además de representar, también ejecutan acciones. Entendemos la actuación como un arte cuya esencia está anclada a hacer cosas. Y esas cosas que los actores y la actriz hacen pueden representar algo o no. Y sin embargo, siguen siendo acciones propias de la teatralidad. Me refiero a acciones del tipo leer un poema. Me refiero a acciones del tipo... Lo está pensando así, como que puedo contarles y que no. Si no se les espoiler. Bueno, acciones físicas. Diálogos entre ellos. Diálogos entre ellos. Lo que quiero decir es que hay escenas que no son necesariamente representativas, pero sí son escenas en que ellos dialogan. Ahora, puede ser una experiencia súper innovadora para un público que en general estamos acostumbrados a que cuando pagamos nuestra entrada para ir al teatro o recibimos una invitación, vamos y nos sentamos en la oscuridad a observar aquello que sucede en el escenario, allá lejos. Y cada vez que... A mí me pasa todas las veces cuando las obras interactivas y los actores y actrices se bajan del escenario, yo así como, no, yo no quiero. No es el caso. No es el caso. Pero sí es el caso de que usted no va a estar sentado en la oscuridad. Eso sí. No va a estar sentado en la oscuridad a menos que quiera sentarse. Ah, puede serlo también. Puede serlo. Hay sillas y también ha pasado con los grupos en estas cuatro funciones que ya llevamos que han querido sentarse en el suelo o tenderse en el suelo. Cuando digo que hay pantallas, son pantallas en gran formato que están orientadas en el cielo, digamos, y colgadas estas pantallas. Entonces hay gente que también decide acostarse en el suelo y mirar al techo. Ahora, ahí voy a hacer mi pregunta, ¿no? Porque ustedes ya llevan cuatro funciones. Las funciones, esto es muy importante que ustedes lo sepan, van de miércoles a domingo. Miércoles a domingo. O sea, ayer tuvieron función, hoy día tienen función. Sí. Y mañana y el sábado y el domingo. Y quedan las funciones del 12 al 16 y del 19 al 23. Así que ahí todavía quedan 14 funciones. Sí. El domingo 9 no hay porque hay elecciones, están las primarias. Recuerdenlo. Pero, y las funciones son a las 20, 30 horas de miércoles a sábado y el domingo a las 17. Me encanta ir al teatro el domingo. Creo que es fantástico. Funcionó tan bien el domingo. Teníamos cierta precaución y Gam dijo, no, así los domingos de teatro que le llaman a este... Yo amo los domingos de teatro. Y a las 5 de la tarde funcionó tan bien. Así que... Es un gran momento. Es un gran momento. Además que es más barato. Eso es muy importante. Los domingos de teatro cuesta 5.006. Exacto. La entrada general es de 8.000, excepto para estudiantes y personas con discapacidad y personas mayores que tienen precios rebajados. Ahora, esos son los datos duros, pero Guille, codirector de Nomerar del colectivo zoológico, quienes están detrás de esta obra y de la trilogía, de la que esta es la segunda parte. Luego te voy a preguntar por eso. Decías que la gente ha tomado esto súper orgánicamente, ha participado. ¿Cómo van con eso? Sí. Y sabes que se... Cuando uno habla sobre... Nos ha tocado hablar sobre la obra, efectivamente se acentúa mucho el hecho de que no hay butacas, de que qué tengo que hacer, a dónde tengo que mirar. Y parece que cuando lo hablamos, la imaginación vuelve más problemático el ejercicio que cuando ocurre. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas muy rápido sueltan esa pregunta. Y entran en la lógica. Y entran en la lógica y deciden cada una, cada uno, qué hacer, cómo mirar y dónde mirar. Y entonces ha funcionado súper bien. Y los grupos, además, es muy lindo. Estos grupos espontáneos, que es el grupo de espectadores por función, tienen como un comportamiento también, como una identidad grupal. Taman dinámicas ahí. Y es increíble. Y en realidad ha funcionado súper bien. Y creo que, sí, no se han... Se pasa rápido la incomodidad o la incertidumbre. Es que hay mucha curiosidad. A mí me parece súper curiosa la experiencia y las posibilidades. Y además creo que, aunque el formato pueda resultar extraño, ¿cierto? De alguna manera meterse con estas dos lógicas, ¿no? Como tú decías, con una mirada así como paranoica de decir, ay, que no me parece para nada locada en este caso. Hay una red que controla, etcétera. Yo leo mucho a ciencia ficción, entonces como que leo mucho sobre eso. Hay una red que controla todo, etcétera. Y por otro lado hay alguien que desapareció y dejó huellas y podemos ir. Entonces, como tenemos un consumo de policial y de true crime y de ciertos tipos de historias que nos resultan sin familiares. Entonces, aunque pueda el formato ser distinto, el contenido, tenemos las pistas. Eso por un lado. Y por otro lado también es como la posibilidad de acercarse desde otro lado al ejercicio teatral. Sí. A veces cuando enfrentabas a la pregunta de qué es la teatralidad, a mí me gusta una definición o una proposición que dice es la capacidad de organizar la mirada de otra persona con mis acciones. Por eso estaríamos muy emparentadas con la danza, ¿cierto? Entonces habría teatralidad en el plumaje de un pavo real que quiere atraer a su compañera. Habría teatralidad en... En el congreso que te digo. En el congreso. En los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que, si bien puede ser novedoso en lo formal, el ejercicio de la teatralidad sigue siendo el mismo que si estuviéramos en las butacas. Creo que hay mayor... está puesta mayor capacidad de decisión en los espectadores de qué mirar, insisto, y cómo mirarlo, pero... O de no mirar. O de no mirar, por supuesto. Que así se llama la obra. Exacto. Pero el ejercicio esencialmente comparte los mismos principios. Ahora, Guille, para cerrar, esto es la segunda parte de una trilogía y quizás hay quienes se están preguntando, bueno, pero yo no vi la primera. ¿Puedo verla igual? Claro. Bueno, sobre todo porque no tienen un vínculo narrativo, es decir, no es que vi la primera temporada y ahora la segunda temporada son los mismos personajes. Claro. Y no hay una en la temporada anterior. Exacto. No tienen un vínculo narrativo las dos obras. El vínculo que tienen es específicamente en los contenidos a los que tú hacías referencia. Son parte de esta trilogía de la imagen, que es el nombre que nos hemos puesto. Esto le hemos puesto a estas creaciones y el vínculo es justamente la sobrepoblación de imágenes en la que habitamos, de la que somos víctimas y victimarios al mismo tiempo. Y las consecuencias colectivas o desde un punto de vista más épico eran abordadas en mirar de este fenómeno de la sobrepoblación de imágenes. Y ahora en no mirar es el mismo fenómeno, pero abordado desde qué efectos tiene en la intimidad de las personas. Entonces es un vínculo de contenidos, de preocupaciones, pero no narrativo. Por lo tanto, se puede ir a ver no mirar sin haber visto mirar. Perfecto. ¿Y mirarla vamos a poder volver a ver? ¿O ver quienes no la hemos visto? Ojalá. Ojalá. Ya, estamos en proceso. Por ahora, por ahora, no mirar, hay funciones hoy y hasta el sábado, esta semana, 5, 6, porque ayer miércoles hubo 6, 7 y 8 y en las próximas dos semanas de miércoles a domingo, las funciones son a las 20 y 30, los días de miércoles a sábado y a las 5 de la tarde, perfecta, el domingo 16 y el domingo 23. Las entradas las pueden encontrar ahí mismo en GAM y en las boleterías del GAM. También, recuerden, el domingo es más temprano, hay descuento para el Club La Tercera y también hay descuento para estudiantes, personas con discapacidad y personas mayores. Entonces, hemos conversado con Guillermo Aguirre, quien codirige junto a Pablo Moaz, la dramaturgia, es de Juan Pablo Troncoso junto con el colectivo zoológico, Paulina Moreno, Juan Pablo Troncoso y Germán Pinilla en las actuaciones, Sofía Croxato en la producción general, Pablo Moaz en el diseño integral, la música también es de la Paulina Moreno, el diseño gráfico de Paula Aldonate y la realización enteras del colectivo zoológico. Sí, falta ahí, en ese acreditaje, la participación especial actoral de Cristian Sepúlveda y la participación en apoyo creativo en múltiples áreas de Kevin Hernández y Sandra. García. García, gracias. Hemos conversado con Guillermo Aguirre, me hubieron muchas ganas de vernos mirar, así que esperamos haberles contagiado de esa curiosidad y tenemos que ir despidiendo el programa. Pero mañana regresamos con todo el equipo, con el Manu, con Pancho, con Tania, para hacer semáforo desde las 10 de la mañana. Quédense.